En punto de las 8 de la noche, tiempo del centro de México. Las encuestas de salida de la elección presidencial en Estados Unidos indican que Donald Trump lleva una ventaja del 4.3% sobre la demócrata Hillary Clinton. Los estados en los que el candidato republicano ha aventajado hasta el momento son Indiana, Kentucky, Virginia Occidental, Tennessee, Alabama, Carolina del Sur, Oklahoma, Mississippi, Dakota del Sur y del Norte, Wyoming, Kansas, Texas y Nebraska. Mientras tanto, los estados en los que Clinton encabeza son Vermont, Massachusetts, Maryland, Nueva Jersey, Illinois, Nueva York y Connecticut. Los estados más decisivos como Florida, Ohio y Carolina del Norte aún están a la espera de quién es el ganador. En paralelo, los republicanos retendrán el control de la Cámara de Representantes estadounidense. Mientras continúa la pelea con los demócratas por la mayoría en el Senado, de acuerdo con las proyecciones de las cadenas ABC y NBC. Los demócratas requerirán 30 escaños en la Cámara Baja para recuperar la mayoría y 4 escaños en el Senado para igualar el equilibrio 50-50 o 5 escaños para tener la mayoría absoluta. Aunque la composición de la Cámara Alta se mantiene indecisa, las cadenas televisivas proyectaron algunos triunfos significativos, incluidos los de los senadores republicanos Marco Rubio en Florida y Rand Paul en Kentucky, y el del demócrata Pat Lee High en Vermont. Además, cabe mencionar que durante los comicios estadounidenses una persona murió y al menos tres más resultaron heridas por un francotirador fuertemente armado cerca de una casilla electoral de la ciudad de Azusa, en California, reportaron autoridades policiales. Jeff Scrogging, capitán del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, señaló que las víctimas se dirigían a depositar su voto cuando fueron atacados por el francotirador que no ha sido identificado. Notimex.